Música Bueno, te comentaré brevemente, este proyecto es un proyecto que beneficia a 77 familias y que se está dividido en dos etapas de ejecución. En estos momentos estamos llevando a cabo la ejecución física de la primera etapa de la cual ya estamos por culminar a fecha 31 de agosto. Bueno, esta primera etapa consiste en la construcción de 40 módulos de servicios higiénicos y de 5 subsistemas de agua potable, bueno, de los cuales al momento ya tenemos los 40 módulos construidos. Ahorita puedes ver tú, este es el proceso ya de las puertas, que es el último proceso para quitar todo lo que son módulos de servicios higiénicos y el último proceso que nos quedaría solamente ya es un 30% del tendrío de tuberías. ¿Cuántos beneficiarios están siendo con esta obra? En total son 77 beneficiarios, pero con la primera etapa estamos ya beneficiando en concreto a 40 familias. Sería un total de 200 habitantes. Bueno, queremos mencionar también que se puede observar que ya lo único que falta son las puertas y ventanas que se va a colocar, ¿no? Sí, exactamente. A ver si nos puede indicar en qué consiste, ¿no? ¿Cuál es la característica que tiene esta obra, no? Ya, a ver, si hablamos básicamente, bueno, de un módulo de servicios higiénicos consiste pues del módulo que tiene su ducha, tiene su taza, su respectiva taza, su taza con su tanque, su lavamanos y su lavatorio multiuso para que, bueno, realicen diferentes actividades el usuario, ¿no? ¿Estos servicios van a contar con agua potable todo el día? Sí, las 24 horas del día va a ser un sistema de agua potable continuo con su respectivo sistema de cloración en los reservorios, ¿no? Para que puedan tener agua limpia, seguro y de calidad, ¿no? A cada vivienda. Cuéntenos también, ¿no? ¿Cuánto tiempo de ejecución y cuánto de dinero se está invirtiendo en estas obras? Bueno, el tiempo de ejecución ya neto, nosotros tenemos un tiempo de ejecución de 6 meses ya en obra y el monto de inversión total a la actualidad, en general al 100% de la obra es de 2 millones y un poco más, ¿no? Bueno, cuéntenos también que los mismos obreros de mano de obra no calificada son los que también son del lugar, en tu caso. Sí, bueno, de eso trata más que todo las obras, ¿no? De dar trabajo a la población, al centro poblado, a la comunidad donde llegan, ¿no? Dar trabajo a sus... Uno es mejorar la calidad de vida con la infraestructura que se construye y otro es también que en ese lapso de la ejecución, dar trabajo, ¿no? Inconvenientes netos hemos tenido, por ejemplo, nosotros trasladamos nuestros materiales con asémilas, ¿no? Y siempre las asémilas, pues, en su caminar, de todas maneras, muerden alguna piña, malogran alguna planta de café, y esos problemas más que todo sociales siempre se han presentado, ¿no? Sin embargo, se ha trabajado y se ha solucionado, ¿no? Y pedir la comprensión también de la población, porque al final esta obra es en beneficio de ellos mismos, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿algo más que tenga que decir respecto a esta obra? Bueno, es una obra que va a beneficiar bastante a estos centros poblados y a todos los pobladores, y por ende va a hablar bien de la gestión también, ¿no? Así es. De todas maneras existe la preocupación de la gestión actual, de demostrar con trabajo y con obras su gestión más que todo, ¿no? Y bueno, se está dando y se está haciendo, ¿no? Estamos demostrando con trabajo y se está demostrando con obras porque se está haciendo, ¿no? ¿Cuándo podría iniciarse la otra etapa que usted mencionaba? ¿En cuánto tiempo? Bueno, terminamos el 31 de agosto la primera etapa y la segunda etapa es de correlativa, ¿no? Inmediatamente. Inmediatamente. ¿Cuántos trabajadores está la fecha de trabajo, no? Nosotros tenemos en obra alrededor de 40 trabajadores, entre mano calificada y mano no calificada, ¿no? Señor Genaro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya estamos casi culminando esta obra de saneamiento para usted. ¿Cómo se siente usted? Estamos quedando, ingeniero, bien contento, tranquilo. Estamos felices con este trabajo, ingeniero. Así es. En todo caso, ¿les va a servir de mucha utilidad este saneamiento básico que está haciendo la municipalidad? Sí, gracias, ingeniero. Nosotros estamos felicitando al señor alcalde que también nos ha hecho esa obra. Bueno, algo más que tenga que decir tal vez al alcalde por lo que viene haciendo también esta obra, ¿no? Esta obra aquí en su sector. Muchas, ingeniero, gracias. Al señor alcalde los agradecimos bastante con todo corazón porque nos ha hecho esa obra, ingeniero, para nosotros, no es para ellos ni para los ingenieros. Gracias.